... Sobre las seis y media se declaró, nos llegó el aviso del 112... ...que se veían llamas en la zona de la hombría... ...y la verdad es que, bueno, pues enseguida el incendio... ...la verdad que cogió unas dimensiones, sobre todo la preocupación era... ...que había mucho viento y no había medios, porque el problema... ...bueno, nos hemos encontrado con una situación de que, pues bueno... ...pues la época de los contratos de los retenes se han acabado... ...y parece ser que solo había una cuadrilla de retén para todo Aragón... ...algo que tenía muy mala pinta, que la sensación era de que, bueno... ...que se nos iba a quemar toda la zona de la hombría... ...toda la zona debajo de aquí de los puertos... ...y al final, pues bueno, la verdad es que el trabajo que han hecho... ...que han hecho todos los forestales y los bomberos... ...ha sido espectacular, pues en estos momentos... ...pues la cosa está más tranquila, pero bueno, no se puede bajar la guardia... ...porque como digo, por el viento hay que estar alerta... ...para que no se reviven las llamas. Estamos hablando de que, creo que fueron cuatro masías... ...dos son de particulares y otras dos de turismo rural... ...por eso se habla de 20, 25 personas... ...porque en esas masías estaban ocupadas por... ...estaban completas con turismo rural... ...y se desalojó principalmente por, como tú bien dices, ¿no?... ...por precaución, la verdad es que, bueno... ...excepto una que el fuego ha llegado bastante cerca... ...que era la de unos particulares de un matrimonio... ...el resto, la verdad que ha quedado separado. Hemos venido unos 60 efectivos... ...fuimos alertados ayer por la noche... ...porque había un incendio en esta localidad... ...y nada, activamos primero el elemento de reconocimiento... ...vino el teniente y contactó con el director de la emergencia... ...y directamente se envió al resto de la sección... ...que son seis autobombas con maquinaria y resto de efectivos... ...y luego también salí yo con el resto de apoyos... ...el médico, enfermero, policía militar, mecánicos... ...y nada, nos pusimos aquí a las órdenes del director de la extinción... ...para los cometidos que nos tenía que asignar, ¿no?... ...y nada, nos pusimos aquí a las órdenes... ...y nada, nos pusimos aquí a las órdenes... ...y nada, nos pusimos aquí a las órdenes... ...y nada, nos pusimos aquí a las órdenes...